Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el Envigado puede jugar con 11 pelados porque esa es la misión del Envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán después de las 12 del día vamos hasta la 1 de la tarde para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general un verdadero placer estar con ustedes a través de M3 Producciones M3 Estéreo la alternativa a través de ColombiaSports.net del deporte de Colombia en la red a través de la 105.7 FM en Cali para el Cali para el Valle para el occidente colombiano también a todas las emisoras que tienen nuestro sonido les enviamos un gran saludo como saludamos también a todos aquellos que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.com a todos un abrazo y un saludo desde esta golpeada colombiana Bueno Marino sí lo de Gastón Moraga me golpeó pero como como suele suceder Marino cuando cuando uno conoce el sufrimiento de otras personas uno tiene que terminar por agradecerle a Dios que se lo haya llevado porque hace ya algún tiempo él venía con una situación de salud muy grave muy complicada el tema del cáncer el cáncer de garganta que tuvo o que con el cual murió pues imagínese usted lo que lo que es todo eso ¿no? claro que duele duele muchísimo porque lo conocimos más allá que como profesional como persona a Gastón Moraga paredes un chileno supremamente simpático y con una condición y con una calidad de gente realmente impresionada además tengo que decirlo ¿no? con una paciencia porque no crea soportar al médico Ochoa no debía ser fácil y él era el catalizador entre los jugadores del América y el médico Ochoa entonces es una verdadera pena que se haya ido pero luego uno como me sucedió en el caso de mi madre termina uno agradeciéndole a Dios que se acuerde de ellos y que no sufran más y que no sufran más y se ha marchado Gastón Moraga bueno Marino lo primero que tenía aquí para decirle y para preguntarle era cómo había amanecido Cali porque sé que la situación no es fácil pero quiero también indicarle algunas otras cosas que hoy en la mañana preparando este programa me han sorprendido lo primero ya que lo primero es que la Di Mayor ha anunciado que ya el partido del Cali con el Tolima no se juega el sábado sino el domingo y que ya no sería en el estadio en el estadio del Deportivo Cali sino que sería en Cali yo no sé si es que la Di Mayor tiene de muy buenas fuentes que de aquí al domingo el tema en Cali como el tema en el país se va a solucionar ayer aquí en este espacio cuando se dio la noticia y la información de que River Plate no vendría a jugar el partido de Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe manifestamos que seguramente los otros equipos argentinos se iban a plegar al tema pues bien inmediatamente casi que inmediatamente pues los equipos argentinos tomaron la determinación consultaron a Conmebol sobre la situación de orden pública en Colombia y lo dicho no vienen a Colombia van a jugar sus partidos de Copa Libertadores en Asunción del Paraguay como en Asunción del Paraguay también se está hablando ya de Copa América de hacer la Copa América en Paraguay como parte de una solución que estaría planteando la Conmebol ante la situación de orden público que se está viviendo en Colombia y ante el clamor de gran parte de la sociedad colombiana en torno a que este país hoy por hoy no está en condiciones de hacer Copa América por más que el señor presidente de la república no vuelva a demostrar que él vive en una burbuja ¿cómo es posible que el presidente de la república salga a dar una declaración indicando que Colombia está lista para hacer la Copa América con Argentina que en Colombia están dadas las condiciones porque si en Europa se puede hacer la Eurocopa porque en América y en Colombia no se puede hacer la Copa América ¿qué tal? y los argumentos que plantea son los argumentos de la pandemia de la pandemia del coronavirus como que no supiera como que no estuviera consciente que lo tiene que ser porque ayer le vimos y le escuchamos una declaración de la situación de orden público que vive el país pero así estamos así nos manejamos así vamos y la noticia de último momento pues ha sido también Marín la cancelación o por lo menos comenzar a mover y buscar sedes ¿no? para los partidos de la Copa Sudamericana determinación que tomó la Comunidad para que el presidente siga pensando y diciendo que si aquí se pueden hacer partidos de Copa Libertadores que si aquí se pueden hacer partidos de Copa Sudamericana que si aquí no se ha tenido que aplazar la fecha del Campeonato Profesional aquí se puede hacer una Copa América ¿cómo le parece Marín? no líder yo resumiría todo esto en una sola frase ¿no? Colombia en este momento no está absolutamente para nada Colombia no está absolutamente para nada no está ni ni para disfrutarla ni para vivirla no está para realizar eventos de ninguna índole ni deportivos ni culturales ni sociales no estamos para nada usted me pregunta ¿cómo la pasé? pues hombre tratando de dormir en mi casa porque se escuchan a distancia los bombazos ¿de dónde provienen? no tengo la menor idea porque estoy en una pieza en una habitación con luces apagadas tratando de dormir pero si escucho los detonantes si ladran los perros de todo el vecindario porque el perro es muy sensible a ese tipo de sonidos entonces esa es la situación del país yo no diría que únicamente de Cali de muchas ciudades ahí se entera uno de de ataques y contraataques de respuestas de unos y de otros ayer ayer por ejemplo pasaba por lo que se conoce como el batallón pichinche en Cali que hay una cantidad de gente encapuchada o sea lo que denominan como el sardinel prendiendo guerras y toda esa cuestión lanzando consignas ahí frente a los militares y en fin todo es muy 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 confuso muy confuso por eso lo resumo de esa forma Colombia en este momento no está para nada absolutamente para nada y pensar pues que que todo anda sobre rieles es un absurdo en cuanto al partido del Deportivo Cali con Tolima yo no tengo certeza porque inclusive se posterga la reunión que determinará si se juega o no se juega entiendo que la han trasladado para mañana que mañana estarán definiendo pues el partido se hace o no se hace pero yo no sé qué le pasa a la gente del fútbol o al mismo gobernante cuando cree que todo está marchando sobre rieles es imposible que digamos eso después no entremos ni a buscar quién tiene la razón aquí no se trata de buscar quién tiene la razón repito mi frase de siempre en la guerra no se sabe quién pierde en la guerra no se sabe quién pierde la guerra jamás tendrá ganadores nunca tendrá ganadores y estamos en un estado terrible es innegable para estar pensando en partidos de Copa Libertadores en partidos de Liga y mucho menos en Copa América hombre seamos conscientes ahora la Conmebol se nutrirá será que se surte de lo que le dice Colombia desde luego ellos no están acá ellos están allá y entonces como le dicen que hay garantías pero garantías se resumen en que los partidos se van a jugar en la asunción los de Copa Libertadores los partidos de localía que tienen los clubes colombianos o no líder no es que a ver también vamos a decir otra cosa da la impresión de que se sabe más afuera del país que lo que está pasando realmente en el país lo que vemos en el país es gravísimo los números que manejamos en el país son gravísimos se está hablando de 24 muertos y no sé cuántos heridos eso es lo que se dice en el país pero lo que se está diciendo fuera del país es mucho más grave es mucho más grave entonces cuando uno escucha y ve lo que se plantea a través de las grandes cadenas de televisión internacional como la Dolce Vele como la CNN como los diferentes medios en Europa y en América y cuando uno cuando uno escucha entrevistas como la que se presentó ayer en CNN hombre tiene que llegar a la conclusión marina de que sabe más la gente de afuera que la de adentro al señor ayer el señor Pedrerol del Chiriguito un programa deportivo ¿no? empezó su emisión solidarizándose con Colombia y planteándole a su audiencia en España y en el mundo que se presente cuanto antes una solución en Colombia y enviándole un mensaje de fuerza al pueblo colombiano entonces a mí que no me vengan con el cuento de que es que Alejandro Domínguez es toda la actividad futbolística en este momento la paralizo viejo por proteger la vida y salud la vida y salud estamos en un pico de una pandemia que la hemos olvidado pues a raíz de todos estos desmanes pero los estruendos y las azonadas no han matado al coronavirus los estruendos y las azonadas están matando seres humanos no la pandemia para que sean muy bien puntuales y hay una situación médica que es realmente preocupante y un profesional de la medicina pues nos da conocer la actualidad de las clínicas la actualidad de los pacientes la actualidad del cuerpo médico todo lo que está generando este caos en el que está en este momento sumergida toda Colombia hoy les quiero decir que está pasando en los centros de salud de la ciudad de Cali en donde vivo y trabajo como médico con respecto al tema de la marcha los que me siguen saben que apoyé que se saliera a marchar pacíficamente y empecé a hablar del tema hasta que la violencia nos afectó de una manera desproporcionada el personal de salud no da más se han tenido que doblar en trabajo porque debido a los bloqueos no han podido llegar sus reemplazos y así llegaran igual no se pueden devolver a sus casas con sus familias con respecto a los pacientes no tienen oxígeno el oxígeno se está acabando ya se ha acabado en varios centros de salud en la ciudad de Cali y sobre todo desde el año pasado aprendimos que este oxígeno para muchos es la diferencia entre la vida y la muerte los pacientes diabéticos se están quedando sin insulina los pacientes con cáncer no han podido seguir su quimioterapia nos estamos quedando sin alimentos en los centros de salud los enfermos no tienen que comer el personal de salud no tiene que comer el programa de vacunación tuvo que cerrarse en pleno pico y los especialistas los cirujanos no pueden llegar a atender urgencias vitales pedimos que por favor nos dejen trabajar no más violencia no más bloqueos la salud es un derecho de todos y para todos déjennos trabajar son las palabras de un médico que habla de una situación no desconocida por nosotros claro que el tema de la vacunación se ha reanudado de pronto mucha gente con muchos temores va a recibir la dosis pero pues imagínate creo que ahí se resume absolutamente la actualidad cierto no hay oxígeno para los pacientes hoy en día una pipeta de oxígeno es determinante para vivir o morir los pacientes con cáncer que no pueden recibir su quimioterapia programada hombre yo tenía para el lunes vamos a empezar por algo bien sencillo yo tenía para este lunes programado a las siete y media de la mañana un electrocardiograma dentro de todo lo que es una serie de exámenes que me están realizando y que los hago cada año cierto e inmediatamente recibir la comunicación se posterga su cita para el electro por razones ya de orden público conocidas entonces hermanos si te aplazan un electrocardiograma imagínate el drama para la gente de la quimioterapia y todas esas cuestiones que lo mío no es una urgencia simplemente una programación de exámenes que tengo entonces líder muy grave y sabemos si no hay abastecimiento si no hay comida de donde sacan los hospitales y centros de salud alimentos para los pacientes para el personal médico y completamente cierto lo que es el transporte médicos que tienen que doblarse en su turno porque no alcanzan a llegar los otros o no llegan y si llegan como se van los que van saliendo es una situación muy crítica líder muy crítica para que estemos pensando en Copa América en partidos de Copa Libertadores y en todas estas cosas que pasan aún yo no sé si décimo o vigésimo pleno pues y ayer planteábamos el tema de la de la liga profesional de baloncesto hombre es que no se podría seguir jugando la liga profesional de baloncesto señores en medio de todo el caos que hay en Cali entonces ahí si apliquemos el término como ellos lo aplican la burbuja ya entonces que la burbuja del baloncesto hombre por favor por favor me parece una decisión bien tomada por parte de la división profesional de baloncesto haber parado el campeonato como también lo digo señores de la Di Mayor donde están viviendo están pensando sale el presidente Jaramillo pues a decir no es que sería un pésimo mensaje para el país parar el campeonato peor mensaje que el que tenemos hombre por Dios si no no hombre que decimos unas cosas que mira esta mañana estaba haciendo una reflexión aquí hemos dicho hace tiempo yo creo que eso lo sabemos todos no estábamos preparados para la pandemia como no estaba preparado el mundo nadie estaba preparado para lo que nos está pasando en materia de salud en unos países golpeando más que en otros y uno de los nuestros o el nuestro uno de los más golpeados no estábamos preparados para el tema de la pandemia pero nuestras autoridades la policía y los centros gubernamentales tampoco estaban preparados para lo que todos los colombianos medianamente enterados estábamos previendo y es el estallido social es la ira es la rabia que hay y hoy estamos viéndose eso entonces inmediatamente las fuerzas del gobierno contestan represivamente toda la situación que se ha presentado porque ya comienza una lucha cuerpo a cuerpo que es lo que estamos viviendo y que es lo que estamos viendo entonces yo me hacía una pregunta esta mañana en medio de esos soliloquios que a veces tengo si y en donde está entonces la inteligencia militar donde está la prevención de los hechos donde están entiendes y llego aquí y me vuelvo a sentar a trabajar y encuentro que han declarado han declarado es que no tengo el término jurídico estado de conmoción reficar estado de conmoción la conmoción no 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 están hablando de eso no es que tú sabes que uno de los grandes problemas de los grandes robos que hubo en el país fue el tema de reficar si claro y resulta que ahora por vencimiento de términos entonces van a clausurar el tema de reficar donde se perdieron no sé cuántos millones de millones de pesos no hay derecho es que no hay derecho ahora ahora entendamos cuando se habla de inteligencia militar que la referencia no es el buen pensar es claro inteligencia militar es la estrategia no y es la investigación pero no corresponde el término inteligencia militar al buen pensar cierto mira es una pela que nos tenemos que dar todos yo entiendo a las partes porque yo antes de juzgar alguna situación me pongo los zapatos del otro yo entiendo la gente del fútbol sus compromisos con la televisión su dinero sus ingresos etcétera etcétera pero nos tocaron la pela a todos por ejemplo yo lo confieso aquí públicamente tengo estancada la distribución de mi más reciente libro pasiones condenadas que lo lancé el día 29 de abril para empezar la editora no ha podido entregar el número de libros correcto no ha podido hacer entrega porque la gente no está trabajando por lo del paro quienes imprimen realmente el libro cierto han entregado un número mínimo y ese número mínimo está vendido y el tema de la distribución la distribución al resto del país la persona encargada del tema lo hace a través de servientrega servientrega desde el martes pasado no ayer martes desde el martes anterior está recibiendo mercancía pero no le está distribuyendo porque las vías están taponadas porque no es tan sencillo irse de Cali a Tunja irse de Cali a Popayán irse de Cali a Barranquilla o a otra ciudad del país ¿sí? entonces pues ¿qué hacemos hermano? tenemos que darnos la pela y tengo cantidades de solicitudes y estamos afrontando una situación o la afronta la persona que maneja la distribución de platas que le han consignado ya pero no ha podido hacer la entrega del libro ¿ves? entonces todo está neutralizado está neutralizado la pela nos la tenemos que dar todos absolutamente todos no es que yo pierda no, aquí perdemos todos por eso digo en la guerra no se sabe quién pierde viejo mira, aquí tengo la noticia aquí la tengo la busqué porque es que no quiero caer en imprecisiones Reficar en medio de todo lo que estamos viviendo en medio de las denuncias de corrupción de robo y de todo lo que hay en este país Reficar Procuraduría archiva proceso a ex directivos de Copetrol y sigue la noticia la Procuraduría General ya ha archivado la investigación disciplinaria contra los ex directivos de la Junta de Copetrol en el marco del proceso por las presuntas porque hay que siempre poner eso de presuntas irregularidades en la modernización de la refinería en Cartagena se investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería entre el año 2011 y el año 2015 que pasó de 3.777 millones a 8.016 millones así como los retrasos en el cronograma de la terminación del proyecto hermano esto que ha sido un robo a ojos vista para la gente en el país hoy salen con esta información hermano como quieren que la gente no se emberraque Agilidad esto lo hemos dicho hace mucho rato esto era una bomba de tiempo esto era un sancocho en plena cocción vieja estaba para hervir de un momento a otro aquí yo no entro a darle razón a fulano o a mengano pero que estamos en un país de una corrupción extrema no lo puede negar absolutamente nadie que estamos en manos de unos gobernantes de unas autoridades corruptas entre otras la misma fiscalía no lo puede negar absolutamente nadie el líder que es lo que estamos descubriendo por el amor de Dios ah que a esto ahora se suman otras corrientes es innegable pues y que se entienda al marido vuelvo al marido refrán en río revuelto ganancia de pescadores marino y que quede claro porque es que las cosas hay que darlas clara aquí este servidor por lo menos no está justificando bajo ningún punto de vista lo que sucedió anoche en Bogotá en un CAI del sur de Bogotá que le metieron le metieron fuego a ese CAI con los policías adentro y no los querían dejar salir a los policías no quemando y a punta de piedra y de palos algunos malandros intentaron que los policías no salieran de ese CAI eso no lo puedo justificar como tampoco puedo justificar que la respuesta de la fuerza pública sea sacar a las calles las tanquetas dispararle a la gente ahora utilizar los helicópteros para amedrentar a la gente no ni lo uno ni lo otro marino si entonces entonces el líder mire todos sabemos cualquier persona pues que tenga los cinco sentidos que tenga una normalidad mental sabe que las cosas siempre arrancan por un solo camino y luego aparecen las variables o las variantes y todo se va saliendo de su camino inicial eso pasa en todo hasta en el amor como comenzamos de bonito una relación con otra persona y como en el camino van saliendo otras cosas y se va deteriorando eso pasa también con este tipo de protestas todo arrancó dentro de una normalidad ¿cierto? si la gente en las calles con sus arengas con sus pancartas con sus voces de protesta pero paulatinamente todo se va degenerando y comienzan a infiltrarse otras corrientes se meten los pirómanos se meten los ladrones se meten los oportunistas y luego termina en un relajo todo luego termina todo en un relajo en un relajo entonces todo se va se va deteriorando y hoy en día no sabemos para dónde va esto pues nadie sabe para dónde va esto no tiene un objetivo ni un derrotero ya determinado sino simplemente una rebeldía una rebelión ¿cierto? que ahora ya se suman repito otras corrientes vienen los saqueos bueno Dios quiera que todo desolucione pues Dios quiera que todo desolucione de la mejor manera sin tanto muerto sin tanto muerto porque es que son muertos unos como también son muertos los otros la vida tiene el mismo valor para todos los seres humanos nunca vale más la vida de este que del otro son vidas simplemente vamos a la pausa líder ¿te parece? me parece la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es distinto con un tinto ¡ay la roja! comémonos un tinto y abrázame y puede ver lo que quieras tomárcate trinto 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 mi culo el bueno que quieres trinto baila que baila que te lamento trinto tomemos café tomémonos un tinto seamos amigos café aquí la roja aquí la roja Escuela de fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes Charlie has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto col run in funcional TRX y mucho más StarFit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col buena arroba estivo y moscosos StarFit punto col tu salud es nuestra prioridad pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicitela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinómina escuchen nomás escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinómina en el parque la india helena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don roque lo tiene todo carrera octava número tres sesenta tres y carrera novena tres sesenta veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don roque la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos estamos frente a frente con mariano millán nuestro espacio de todos los días después de las doce vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol de deportes y de noticias en general como la situación que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país quiero informarle a la gente que no lo sepa en bogotá en bogotá que lo sabe todo el mundo pero que no lo sepa es que quede informado que a partir de las tres de la tarde en bogotá no hay servicio detrás milenio no hay servicio detrás milenio a partir de las tres de la tarde es la información que ha enviado la alcaldía de bogotá y bueno marino por respeto a nuestros oyentes que nos siguen para enterarse también de la situación deportiva y las cosas deportivas y que les gusta escucharnos a nosotros hablar aquí de deporte y de fútbol imagino no sé si tuvo la oportunidad de ver el partido del manchester city frente al parís saint germán pues sí porque de la misma forma como decimos que en colombia es absurdo pretender hacer copa américa y este tipo de eventos libertadores y demás pues en otros países pueden hacerlo y como pues tenemos que entretenernos de alguna manera pues hay que ver los partidos claro que vi la fuerza de ese manchester city y la llegada de guardiola a la final de la champions y estaba recordando cosas cuando era técnico del barcelona no era él eran los jugadores y guardiola no sabía de fútbol afortunadamente no sabe no líder afortunadamente no sabe que tal el día que aprenda ahora que se le cuestiona a guardiola que le cuestiona a guardiola ah que es que tiene una chequera muy amplia sí claro que tiene una chequera muy amplia porque es que los dueños de esas chequeras le han confiado a él un proyecto que vale muchos lastimosamente líder en esta vida son muy pocas las cosas que pueden hacerse bien sin dinero claro verdad son muy pocas cosas que pueden hacer bien sin dinero el argumento no puede ser simple y llanamente tan simplista el argumento de que es que tiene chequera sí todos sabemos que tiene chequera y todos sabemos que tiene un gran equipo eso lo sabemos todos ah pero es que el parís saint germain no tiene chequera y es que el parís saint germain no tiene un gran equipo y es que la juventu no tiene chequera y no tiene un gran equipo y es que el barcelona no tiene chequera y no tiene un gran equipo y quienes tienen la plata tampoco se la entregan a cualquiera para que la manejen así de sencillo a la salida de Michael Schumacher la Ferrari no llamó a cualquiera para que maneje los carros de Fórmula 1 lógicamente y el Ineos pues cuando llamó a a Frunés tampoco lo llamó por malo, sino porque sabía que se iba a ganar 4 tours por lo menos ahora, usted que hace es que es donde viene la clave porque es que a usted le pueden dar los mejores ingredientes para hacer el plato más exquisito del mundo pero hermano, si a usted si a usted se le quema un huevo tibio entonces en que estamos Jalito nos tiene por aquí también un testimonio una voz relacionada con el tema de la actualidad en este país porque no hay nada de más actualidad que esta confrontación armada que tenemos entre el mismo pueblo ¿Qué tal Marino? Buenas tardes saludos especiales para usted, para el líder y para toda la audiencia de Frente a Frente por fin estamos encontrando una luz al final del túnel líder en este momento se acaban en el paso del comercio acaban de iniciar un diálogo los líderes de la primera línea así llaman ellos a los que enfrentan a los del ESMAD los que se hacen precisamente para enfrentar a la gente del ESMAD y la policía y por supuesto integrantes de la fuerza pública escuchemos que al parecer a partir de ese momento hay una tregua en Cali Buenas tardes señores estamos aquí con el señor mayor Juan Olaya de la Policía Nacional en el que estamos haciendo un compromiso un compromiso de llevar ya hoy la fiesta en paz yo le pido a la gente que ha estado conmigo en primera línea de que por favor hoy vengan se acerquen y dejemos también celebrar la gente que tal vez no ha soportado los gases no está como para la guerra como dicen por ahí el compromiso es que hoy ya no se va a tirar una piedra más y ellos tampoco nos van a agredir a nosotros entonces él va a decir unas palabras para ustedes y vamos a ver para llevar la fiesta en paz esto es paso del comercio paso resistencia buenos días querida ciudadanía les habla el mayor Juan Olaya hoy los invito para que seamos un ejemplo para Cali un ejemplo de paz de cordura de pensar y creer que no nos tenemos que hacer daño para solucionar todas esas ideas que tienen ustedes con las cuales están claramente establecidas en la constitución pero lo importante es que no tenemos que hacernos daño hoy tenemos que hacer un ejemplo para Cali un ejemplo de paz y saber que las cosas si se pueden llevar a buen término esto que está pasando es triste y una ciudad como Cali tan grande tan querida por todos los colombianos no puede estar en estas muchas gracias los invito les repito Cali tiene que ser hoy un ejemplo de paz ahora me perdonen los términos pero es que yo soy de aquí y así hablamos aquí los ejemplos de paz no se establecen para que el uno le siga metiendo la pirinola al otro no es para conceder de parte y parte para que nos beneficiemos absolutamente todos si es que los los acuerdos los convenios de paz para que el uno siga montado en el otro tampoco es así líder eso no es ningún convenio de paz bueno esperemos esperemos ahora me parece interesante me parece interesante que ya se retiren bloqueos de las vías de acceso a lo que es el tema de los alimentos los medicamentos el oxígeno y todo esto claro porque es la parte de la supervivencia viejo el ser humano el ser humano que está en condiciones normales de salud no puede sobrevivir sin alimentos y la persona que está postrada no puede sobrevivir sin medicamentos sin oxígeno y sin lo requerido por el parte médico o por la parte médica no si como es la primera línea es la defensa de la vida así de simple la defensa de la vida bueno marino le estaba diciendo que bueno tenemos fútbol ahora las dos no fútbol internacional tenemos que hablar también un poco de esto porque no faltaba nos cuesta a mi me cuesta pero hay que hacerlo ya está hablando del partido de ayer quiero plantear algo en el partido de ayer que me parece fundamental y es si hay algo interesante es la lectura del juego me parece que la lectura del juego es fundamental y en eso de la lectura del juego me parece que más allá de las grandes figuras que puede tener el Manchester el técnico Guardiola ha demostrado pero líder dale crédito Juan Manuel Lillo hombre eso me decía ahora mi amigo Castro que es el del oído es el del oído del hombre que hacemos pues no no te decía que en la lectura del juego y en la lectura de lo que puede ser un partido me pareció muy importante llegar a que el equipo contrario juegue a lo que yo quiero y necesite y necesito que juegue me explico partido de ayer sale ese París Saint Germain hermano sale a jugar vertical rápido por los extremos a llegar tal y entonces hermano sabía en la planificación esperemos aquí aguantemos un poquito quitémosle la pelota cogemos la pelota nosotros y con la pelota nosotros vamos elaborando nuestro juego le vamos quitando a ellos protagonismo los vamos obligando a que jueguen de una manera distinta y vamos consiguiendo nuestro objetivo eso es lectura de juego eso es estrategia de juego y yo creo que en eso más allá de las grandes figuras claro hay que tener con quien hacerlos más allá de las grandes figuras yo creo que Guardiola dio una lección de estrategia ayer sensacional y en mi caso sigo pensando en la importancia de ganar de local líder ah cuando pierde de local el camino es muy estrecho eso no se puede negar cuando se des de local el camino se hace bien angosto que es lo de Real Madrid hoy vamos a ver qué pasa claro siempre habrá 90 minutos de por medio siempre tendremos 90 minutos de por medio pero viejo si no arrancaste bien en casa a veces se da hermano eso es como cuando llega el 28 o el 29 del mes y no has conseguido para el arrendo del siguiente mes el mercado o los colegios del siguiente mes salís con la soga al cuello y capaz de que te metes en negocios que no te debiste meter por la necesidad por la premura que tenés de resolver un problema si no hay tema de discusión líder no hay tema de discusión olvídate de eso y hoy vamos a tener el otro juego hoy vamos a tener el juego del Real Madrid frente al conjunto del Chelsea que tal Marino que tal que hoy el Chelsea le haga la boleta al Real Madrid que tal digo yo es que te quiero decir y lo dije en el bar caracol el lunes lo dije mis favoritos para ir al final son el City y el Chelsea es decir los ingleses y si me quieren más adivino todavía me quedo con el City para para el título porque estas son suposiciones presunciones hasta adivinanzas inclusive hasta adivinanzas inclusive entonces pues yo les dije si me quieren de adivino pues me voy con los ingleses y si me quieren más adivino me voy con el City ahí no hay caso pero Jarito Jarito que está con nosotros nos puede regalar algo sobre el tema Osorio y América al fin que Jarito como va ese tema hombre contanos yo le he preguntado he preguntado un par de cosas con la gente de América y pues ayer entregamos un bueno Marino entregó la cifra eso no es cosa mía eso es una información de Marino el tema de lo que pretende el profesor Juan Carlos Osorio que aquí no estamos para decirse bastante o poquito eso es problema de las partes pero hubo mucha gente que quizá piensa que es mucho dinero para un técnico en América cuando se ha dicho que no hay plata pero me reconfirmó don Tulio Gómez que el patrocinador o el patrocinio ya está listo que es un patrocinador internacional le pregunté que cuando le iban a presentar y me dijo que cuando el patrocinador decida no sabemos la fecha pero ya está por ese lado líder lo que pasa pero entonces lo que le quiero entender a ver a ver lo que quiero entender a ver si estoy equivocado entonces Osorio llega porque hay un patrocinador que pagará a Osorio yo no sé si pagará a Osorio pero si inyectará plata en América no sé cómo va a ser la figura pero que va a haber plata seguramente la hay lo que pasa es que alrededor de 500 millones de pesos mensuales para un técnico significa que es un patrocinador muy 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 poderoso es una multinacional por supuesto es una multinacional es correcto porque 500 millones para el cuerpo técnico que entre otras cosas me dicen que el profesor Osorio estaría pensando en traer un grupo de 7 u 8 personas bueno aquí ha habido el del Cali creo que tiene 9 eso no es ninguna novedad hoy por hoy correcto vendría con toda su cuadrilla y serían 8 personas pero más allá de eso y creo que aquí va a estar el máximo inconveniente que el profesor Juan Carlos Osorio ha dicho que solamente solamente y estrictamente se entiende con Don Tulio que quiere evitar cualquier intermediario y hoy por hoy y hoy por hoy en toda la América la hija de Don Tulio es su hija y tiene derecho a eso tiene mucha injerencia en las decisiones que se toman en América él no quiere que le pase lo que le pasó con Carolina Ardila es correcto me dicen que en Medellín no solamente tocaba hablar con Carolina sino como con 3 o 4 personas antes de hablar directamente con el dueño entonces eso es lo que él no quiere en América la relación sería Osorio el profesor Juan Carlos Osorio Don Tulio como es de forma directa pero ahí tengo no sé un pensamiento no pero sabe una cosa sabe una cosa eso no es nuevo el médico chua nos entendía y no con Pepino Sancho Vani sí claro es que hay personas que evitan los intermediarios para que no se distorsione el mensaje claro y es que eso cuando hay tantas manos metidas en ese sancocho el sancocho se vinagra hay que hablar con uno hablar con cinco con seis es muy complicado que entre otras cosas es uno de los problemas básicos de deportivo Calivia tanta gente tanta gente tanta gente tanta gente opinando hermano y cuando son impares como tienen que ser cuando son cinco ni para rumbear porque el que se queda sentado queda berraco seguro seguro a mí no me extraña que Osorio diga me entiendo solamente con el dueño además él está en la posición de hacerlo a mí me parece que la gran noticia o la información que ha entregado Harold es importantísima Osorio llega porque hay un patrocinador que garantiza la llegada de Osorio es decir que garantiza es la plata y las condiciones siempre deben ser antes de las condiciones deben ser antes de ya luego cambiar las reglas de juego es lo que lleva al conflicto por eso Diego Rivera fue tan clarito a la hora de su matrimonio ¿no? sí usted sabe quién era la esposa ¿no? Frida Kahlo es usted por aquí yo por aquí a Frida le dijo muy claramente a mí no me pidas fidelidad te ofrezco lealtad que son dos palabras muy diferentes muy distintas así nos casan pero no me hable de fidelidad que yo te hablo de lealtad entonces las condiciones las condiciones deben ser siempre antes de condiciones ya en mitad de camino viejo se denomina como cambio de reglas de juego y es cuando la gente no me hables dijo Frida Kahlo Frida Kahlo a mí no me hables de heterosexualidad porque yo soy bisexual ¿estás de acuerdo con eso? si estás de acuerdo con eso voy si no no voy ¿sí? fácil ¿no? así de sencillo por eso las condiciones las condiciones son antes de usted verá si lo toma o lo deja eso es antes de casarse y antes de firmar el contrato y antes de todo en esta bendita vida todo tiene que ser antes de si está dispuesto a aguantarse el varillazo listo si no pues no nos enredemos la vida sí me parece eso muy elemental muy pero muy elemental sí pero sería bueno no creo que es la primera vez no creo que sea la primera vez pero ahora en América no sé que aparezca una firma que patrocina y que respalda la contratación de un técnico yo se lo desconozco en Junior en Junior por ejemplo hay una empresa a ver Andrés si me ayudas en Junior hay una empresa que es la que le paga el contrato a Miguel Borja eso está ahí y en algunas ocasiones hay empresas que han pagado jugadores en los equipos de fútbol pero no sé si hay por el momento no sé si en América lo hubo alguna vez una empresa que pague el cuerpo técnico o que pague el técnico porque aquí se paga el técnico el técnico luego trae su cuerpo técnico hay algunas modalidades de negocio usted me paga a mí tanta plata yo me encargo de mi gente o usted me paga tanta plata a mí y me contrata esta gente esos cuerpos técnicos tan amplios que hay ¿sí o no? Ese tema se ha manejado en varias partes del mundo en Brasil también se ha utilizado mucho en contratación de jugadores de cuerpos técnicos como Brasil es un país de empresas así que hay empresas hay hasta ensambladora de aviones entonces se encargan de asumir un contrato yo no sé en Colombia cuántas empresas o cuántas firmas estén para asumir un contrato de tres años por millón y medio tiene que ser una multinacional eso tengo que verlo te digo honestamente yo tengo que verlo tiene que ser una multinacional ahí sí pago ahí sí pago por ver ahí sí pago por ver si en este momento tan crítico desde lo social lo económico y la salud en este país haya una empresa capaz de asumir un compromiso de un contrato de tres años por millón y medio de dólares anuales hasta ahí llegamos hasta ahí me parece que sea una información brava esa esa es una información brava de Harold brava venga antes de irnos el equipo de Tuchel o Tuchel o sea el Chelsea Mindy el arquero Christensen Thiago Silva y Rudiger los tres hombres de la parte del fondo Jorginho y Kanté espectacular Kanté Aspilicueta Chilwell Timo Werner Havers y Mason Moon es la formación del equipo del Chelsea Real Madrid Courtois Nacho Eder Militao vuelve Sergio Ramos Ferland Mendy como lateral izquierdo Casemiro Modric y Kroos mitad del campo y arriba Benzema en punta Vinicio Junior sobre el sector izquierdo y hoy aparece como novedad arrancando en la formación titular Eden Hazard en el equipo que maneja el señor Zinedizia y acabo de recibir lo más simpático que haya visto durante estos días de conflicto que tenemos en Santiago de Cali ya te la mando la fotografía me la envía mi compadre Darío Muñoz dice hombre Darío Muñoz una foto en plena manifestación al fondo se alcanza a ver la fumarola de detonaciones y explosiones y tal los manifestantes corriendo a la policía en sus respectivas motos y un hombre con una pancarta ya te la envío le dice la pancarta que abran Siboney se le tapé se le tapé la olla saludo a todos ellos que se están chupando un cable toda la gente que trabaja en la noche como ha sido afectada con todo este tema claro que ese de la foto no es Darío Muñoz ni ese su socio ni nadie de Siboney usted tiene una cara de vago la cosa más impresionante como la tuya o la mía por favor Marino tampoco exageremos bueno líder chao chao gracias chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente